Hola a todos mis amigos soy un nuevo video y en este video vamos a hacer la segunda parte de Haciendo mi casa en Hparaíso y vamos a ir mi nuevo video estamos aquí en Hparaíso esto es lo mismo que lo cambiaron no se, pero bueno la cosa es de mi casa tengo muchas cosas ah, Lucas perro lol perro lol yo le dije que ya le pregunté que iba a hacer la segunda parte y acá estamos en la segunda parte bien torpe ya me voy a prender esto lo prende lo prende vuelta la cocina el baño la cocina y acá no se que va a ser el comedor para comer voy a comprar todo una pausa una pausa va a ser en el mundo tanto en comprar todo y lo vemos cuando compre todo ahí vamos me di cuenta recién que estaría todo casi todo comprado para hacer la cocina y ahora si que vamos a empezar a remodelar todo la cocina lo hacemos aquí lo ponemos acá vamos a poner esto acá 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 aquí y además 있다고 es aquí aquí acá ah y Gracias. Aquí. Vamos acá. Giramos. Está. La cocina es hecha. Vamos a hacer el comedor. Hecha si tengo que comprar el comedor porque no lo tengo. Es tan difícil de buscarlo. Moderno. Modernito moderno. No es eso. No es eso. No es eso. Esto. Y esto. Se ve cuantos ellos. Y al segundo. 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 Tengo que hacer la cocina. El comedor. Vamos por el baño. Y al segundo. Y al segundo. Ya me voy a hacer la cocina. El comedor. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Lo que hay mientras la parte de las ropas. hay que tener un reloj perdonad por que no quiero ver mucho ah 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 ¡Suscríbete! el bosque acá y vemos y vemos y vemos y vemos y vemos esto vamos acá y podemos usar un 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 yo creo que la casa ya va en la iglesia, si piensan pero hay un lugar que quieres un lugar que traes aquí acá aca pizza prueba un poquito de aquí mi casa esta un poquito de aquí vamos a salir de por un lado vamos a salir de por un lado salir de por un lado saludo vamos a salir de por un lado vamos a salir de por un lado no 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 Es normal. Es normal. Es normal. Es normal. Queridos. es normal. Es normal. Es normal. No te lo tengo esto. Amigos de Broca lo volvieron si quieres más videos de hoy. Dejen su like.